En Venezuela no hay nada más inseguro que una zona de paz. Es preferible caminar o desplazarse por una zona de malandreo, porque al menos allí de vez en cuando te consigues que sea un policía y te puedes poner a conversar con él sobre lo duro que está Lampa, mi brother, ¿sabes cómo es? En un primer momento, el proyecto de Zonas de Paz destacaba por sus buenas intenciones. El gobierno nacional confiaba en que, con los incentivos adecuados, por ejemplo, intercambiar armas por juguetes o herramientas de trabajo, los jampones iban a dejar el delito por propia voluntad. El precio de este experimento social fue alto. Retirar a los cuerpos policiales de las comunidades y delegar la garantía del orden público a las bandas delictivas. Lo que en teoría se vio como planificación, en la práctica se convirtió en planificación del gobierno nacional al gobierno del PRAN. Ojalá este tipo de soluciones no se multipliquen en Venezuela. Por ejemplo, que declaren las escuelas como zona de conocimiento y dejen en manos a los alumnos repitientes o mala conducta la impartición de clases, la realización de las evaluaciones o la entrega de diplomas de aprobación de grado. O peor aún, que declaren a la administración pública zona de libre corrupción, pero que dejen las funciones de investigación, contraloría y sanción administrativa en poder de la gente que usa el poder para enriquecerse con los dólares del pueblo. Ya, Mar, eso ya no pasó. Sí, mi amor, pero en fin, la cosa es que al declarar un territorio como zona de paz, los mejores preparados para garantizar dicha paz son retirados del lugar y son los malandros los que quedan encargados de la seguridad de la zona. O sea que cuando llegó al poder en el 2013, la primera zona de paz que declaró Maduro fue Miraflores. Si te gusta lo que ves, suscríbete aquí abajo, dándole click aquí aquí abajito. Y si no te gusta, pues es muy fácil. Usted sigue compartiendo esos videos con sus amigos y le he hecho una bromita a ellos. Comparte conmigo. Comparte contigo. Cacho, comparte, mamá. Beb.